Hemos tratado de juntarnos para no pasar desapercibida este acontecimiento que ha marcado muy hondamente a los fotógrafos de todo el país. Fue un acto que asesinaron por una foto, perdió la vida un fotógrafo que es el que registra las imágenes para toda la vida. Y bueno, yo tuve la suerte en aquellos años cuando recién hicimos las primeras marchas que estaba Pelá y bueno, otros amigos empezamos con las marchas para recordarlo a José Luis. Y bueno, nosotros desde la Asociación de Fotógrafos Profesionales aquí de Santiago del Estero conjuntamente con los muchachos que pertenecen a la asociación a nivel nacional hemos pensado conveniente hacer este pequeño acto para que no quede sin recordar a esta persona que fue José Luis Cabezas que nos representa siempre. Tema importante, digo, porque ha sido el único trabajador de prensa que ha fallecido desde el regreso de la democracia, un punto no menor y en este momento no hay nadie cumpliendo condena. Efectivamente, por eso es que no se puede dejar de no recordar esta fecha porque marca algo muy drástico y para nuestra profesión que es la fotografía. Y como dice usted, que haya un crimen de esa naturaleza en la época de la democracia fue un golpe muy grande para el pueblo argentino. Lamentablemente, los que participaron en este crimen están todos libres, no hay ninguno preso. Nosotros siempre lo recordamos a José Luis, hicimos varias marchas en cada aniversario del fallecimiento de él como ahora que también estamos reunidos porque no lo vamos a olvidar nunca. Para nosotros es un ícono que está ahí puesto en nuestra profesión y bueno, vamos a defender a muerte esta profesión que realmente es digna y bueno, y está compuesta por un montón de fotógrafos y periodistas y un montón de gente que está en la prensa, que está en el periodismo, que está en el rubro audiovisual. Y bueno, estamos protegiendo todo eso, estamos, el caso de José Luis para nosotros no podíamos creer porque no era una cosa habitual, nunca fue habitual una cosa así. Pero de todos modos, el hecho de haber sucedido esto tan violentamente y tan de golpe que no se podía creer. Por eso, todos estábamos impactados por esa noticia y bueno, desde aquí hace 25 años que estamos recordándolo todos los años. Por suerte, no se olvidan de eso. Lamentablemente, los culpables están sueltos, están libres y bueno, eso es otra historia, no tenemos nada que ver nosotros pero realmente todos los años, todos los colegas lo vamos a recordar. Gracias. 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 Gracias.